En el IES ADG contamos con el ciclo formativo de grado superior de dirección en cocina. Este ciclo tiene una duración de dos años y pertenece a la familia de hostelería y turismo. En nuestro centro contamos con las instalaciones adecuadas para el desarrollo de una formación que te permitirá adquirir las competencias para desarrollar una carrera profesional integral y de calidad. Con aulas teóricas, con todo el equipamiento tecnológico y con aulas taller totalmente equipadas donde enseñaremos al alumnado el desarrollo de la teoría a través de actividades prácticas en el aula taller, algunas en modo real como la cafetería pedagógica, el restaurante pedagógico, talleres y un sinfín de actividades donde desarrollarás tus destrezas y capacidades. El IES ADG cuenta con un capital humano compuesto por grandes profesionales con dilatada experiencia en el ámbito educativo y de la hostelería que harán de tu formación una garantía de éxito. En el ciclo de dirección de cocina se propone desde dos años. En el primer año el alumno se mete en una inversión en la cocina, tanto en los procesos básicos de cocina como en la diversión, en dos asignaturas, preelaboración y elaboración. Y en el segundo año se mete de miedo en el mundo de la pastelería, donde también parte de una base hasta los postres en restauración. Al terminar este ciclo el alumno sale con las nociones básicas para el mundo laboral, como son las profesiones de jefe de cocina, segundo jefe de cocina, jefe de alimentación y bebidas, encargado o jefe de tomato, o de partida o de brigada. Al terminar este ciclo el alumno sale con unas nociones básicas en lo que es llevar una cocina, un negocio o un puesto de dirección en el mundo de la hostelería. Al terminar este ciclo el segundo alumno, el alumno tiene dos asignaturas muy importantes, que son la FCT, Formación de Centro de Trabajo, donde es la primera toma de la hostelería, al lado de un jefe de cocina. Y el proyecto, donde el alumno tiene una idea global sobre un negocio y parte de la base de cómo la es la documentación para abrirlo, una ingeniería de la carta, de lo que uno que tiene que realizar, la estructura y instalaciones de un negocio, haciendo el personal que lleva su cargo con una percepción de horario. Estoy estudiando el ciclo superior de dirección de cocina, ya que llevaba tiempo queriéndome apuntar y ahora mismo he tomado la decisión de apuntarme. ¿Por qué? Porque siempre me ha gustado un montón la cocina, pero nunca he querido trabajar en ello, ya que no quiero que mi hobby se convierta en mi profesión, por tener miedo a aborrecerlo. Pero con los años me he dado cuenta que eso es una tontería, porque realmente si algo te gusta, dedícate a ello. He escogido el vieja de eje porque vivo en el sur de Tenerife y me ofrece buenas salidas y una buena formación. Aparte ya había estudiado aquí y pues mi experiencia ha sido bastante agradable, ya que los profesores han adaptado a la situación en la que yo estaba, estaba trabajando y estudiando al mismo tiempo y la verdad es que en términos generales ha sido muy agradable. Pues me gustaría la verdad ir a trabajar a un sitio que realmente pueda continuar mi aprendizaje, porque aunque siempre vaya a seguir aprendiendo, me gustaría ir a un sitio que realmente trabajasen con el tipo de cocina que a mí me gusta. Y es ADG. Construyendo Futuro.